En las bailantas del campo allá por la cuarta loba Era por de más famosas, yo no sé si por mi moza se hacía la dormilona Los menchos malesaneros muchitos la pretendían Ellos cerrando los ojos derechados sobre el hombro Y a nadie con la torre ¡Oy carajo de parada! En las bailantas del jefe, se rompe el rito del campo Cuando ella baila el chamamé Mueve linda la cadera y la cintura también Abrazada por el campo se va cifrando el chamamé Si le hablan por la persona que se emociona por responder Se suelta una carcajada que ya se duerme el chamamé Si lo que la asusta a ti, en que en que la paladro Se suelta una carcajada, no hay manis para vos No hay manis para vos La dama más preferida en la bailantalla es Se suelta el brazo del campo cuando ella baila el chamamé Mueve linda la cadera y la cintura también Abrazada por el campo se va cifrando el chamamé Si le hablan por la persona que se emociona por responder Se suelta una carcajada y ya se duerme el chamamé Sino que en la simpatía en que a ella la paladro Se suelta una carcajada, no hay manis para vos A bailar, a bailar mis amigos Que nos vamos a estar a autorizar a cambiar de novio esta noche Para el adicto Ricardo Era un pozo a un cabo blanco con una mancha en la frente Era un cuadro de imporente aquel a rico animal Se hizo fama de babales y chúcaro quedó A la voluntad de Dios en la estancia del paraíso Yo se lo voy a lanzarle con este al encargado Pa' que sea su montaña que lo veo de a pie Lo lindo que se va a ver con su brillante emprendado Bien sillao con buen recado a hacer un rujo con usted Ay, no vas un pie lo eché mientras dos le apretaron Las canchas las acomodaron y de un salto lo manté Que me tuvo a atraer pero al final se rindió Y desde aquella ocasión fue un pingazo sin doblez Hoy no llegó la vejez a los donos con amanzado Mas cuando miro el pasado me acuerdo de esa cintura Hoy es caballo de Noria y yo Y yo soy un manso abuelo Pero guarda nuestros cueros Inolvidables ariscos días de gloria Y ayer te encontré solita Ayer te encontré solita saliendo del mandioca Con media bolsa de mandioca y en trabas a ratatán Yo tengo que estar caminando de la calcera del mensal Alberto te diga, chihuayna, no querés que te ayude a la bolsa Y nos fuimos caminando por el potrerito de las vacas Yo te hablé después del amor Os pedí tu esperanza envuelto por mi pochino Muchas noches recostando por el orco del galpón Inútilmente teteando Tírame con la chacueta la noche buena Total tengo lomo bastante escurtido Y se puede zapatear Y hoy te encontré otra vez solita en el maizal Alberto te pegó en dentro y no pudiste ni parar Sobre el petróleo del gicón Sobre el pellicón un chaco Enocada diste en vueltas y me pegas de un choclazo No me pegues, no me grites ¿Qué va a hacer si el patrón caucho pobre y leña verde? Arde cuando hay ocasión No me pegues, no me grites ¿Qué va a hacer si el patrón caucho pobre y leña verde? Arde cuando hay ocasión ¡Oh, pampa! ¡A patear de cabeza! A bailar, a bailar Sonar acordeón campiriño y remotante al ayer Recordando de aquel día de mi florida niñez En la granja sanó un tomo horas felices pasé Con esa novia lejana que siempre recordaré Los años y la distancia de mi pago me dejó Pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor La calle ancha se poblaba de canto al atardecer Y un dos hilera lloraba para vos mi chavo a ver Y ese Y se puso linda la cosa, paloma ¿El coso? El coso no me interesa Para toda la autoridad presente Yo soy del sargento Aranda Y deseo por advertido Que si me recibe sargento A decir por algo hecha amigo A mí me van a respetar Y tenga miedo impedido Que no me van a correr Ni con tiro ni griterío Al que grite lo llevo preso En el calabozo allí presente Le apreto con el colicho Las sensaciones evidentes Cuárganme pancha el sargento Yo no grite la ocasión Con tal de llevarme a preso No se repercute en tu imaginación Y que viva el sargento Y que viva Pero que viva lejos Ya veo que sos leído Háblame siempre así Mientras si te adonarás Nada te va a transcurrir Cualquier diferencia, chavito Te la voy a hacer fantasía No me digas sargento o sapo Que te voy a arrestar Sargento o sapo Al que grite lo llevo preso En el calabozo allí presente Le apreto con el colicho Las sensaciones evidentes Cuárganme puente sargento Solo grite la ocasión Total de llevarme a preso No se repercute en tu imaginación Chito Salvateada de Raúl Bacintia Se le está quemando la chacra Campo y Chama Y se puede zapatear ¡Vamos, chuchillo! Peche, paloma, paloma ¡Ay, peche, peche, paloma! Amarillean los pasos Por la escasez de la lluvia O somentas que blanquean Y reces empantanadas En esa siesta caliente Con un vestuido cualquiera Se inicia la quemazón Sobre la tierra llorada Voladora nube negra De cuervos y de carancho Están revolviendo Y dorciendo sobre el humo del quemado Esperando a que la roca Sus mentiras pelease De culebra, lagartija Y zorrino, chamuscado Voy al hombre Dijo mi hermana Y le apagaba la luz Y que tal le fue Preguntale a mi cuñado Que baile el chofer De la orquesta ¡Epa, epa, epa, no! Anda rebotando No me gusta cenararte Soy un paisano formal Pero en mi pecho algo grande Yo no lo puedo aguantar Sencilla en mi vestimenta Como puede ser de ti Y en mi cinto de oro y plata Mi nombre grabado aquí Esta noche habrá fiesta Y además de tenderme Mi guayaca tengo llena De cien cincuenta y de diez No tengo la compañera Pero ya la buscaré Esta noche en Itin Mientras bailo un chamamé Está prohibido bailar con la novia de los músicos ¡Ojo al charque! ¡Eso es! No me gusta cenararte Soy un paisano formal Pero en mi pecho algo grande Yo no lo puedo aguantar Sencilla en mi vestimenta Como puede ser de ti Y en mi cinto de oro y plata Mi nombre grabado aquí Esta noche habrá fiesta Y además es mi bebé Mi guayaca tengo llena De cien cincuenta y de diez No tengo la compañera Pero ya la buscaré Esta noche en Itin Mientras bailo un chamamé Arregla vigente la voz Zapatiale Luisito Bacinque Pechipaloma, Pechipaloma, Pechipaloma Zapatiale Luisito Bacinque Subtitulado por C*** Pechipaloma, Pechipaloma, Pechipaloma Que lindo pero que lindo Vamos a bailar con tu padrino Y a mi nadie me va a quitar la guayna ese amigo Arrugó el padrino Y si alba la discusión por culpa de una polla No tomaran como espera que me la voy a quitar Yo me la voy a llevar Aunque venga desgollando Vaya a hacer el parramando que lo vaya a castigar Esta es la oportunidad Demóstrale que la quiero Yo soy un paisano entero Y no me la van a llevar Yo me la voy a llevar Ayer me guste Aunque la cuchara guste Todito le dispara Decirle algo, Lucho A tu cuchillo, abuelo El histórico número dos de Belgrano de Haití A ver, no me agarra, no me toque No me mire, ni me pise Ni que nadie se me agarre Que lo voy a castigar Alguerro ni que retoce Con las palgas Hasta me sobra Le echo el miedo por nosotros Y lo voy a castigar Se cree que por una guapada Me largo a bochinchear Dale nomás Porque me van a escuchar Si soy un hombre consciente Yo sé andar entre la gente Y bailar en sociedad Y no porque sea decente Me van a facilitar Vamos a ver cómo andan los burros de Tinchel Me están desinflando, ¿eh? Vamos Me llaman de Policampo Porque soy el burro viejo Me quieren sacar del muerto Porque hay fuego en la aguada Yo prefiero la manada Aunque no haya capir Y voy a quedar aquí Para morir en milen Y en milen voy a morir Ya... 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Me escapó el burro de Sarno drafted Anima que por el campo pasa la vida agitada Marcilla anda a la maná, al lado de la madrina Le muerde por la costilla y le da una maquianura Levanta tu cara pura y le empieza a corregular Y le empiezo a corregular ¡Ya! ¡Está blanco el mundo y se desinfla, che! Yo siempre seré metado en cualquier estacionista Cruzaré los alambrados aunque me pongan orquesta Esto sale a la manioca, yo la cola bien pelada Falzón y pura fronca, ya le empiezo a corregular Le empiezo a corregular ¡Ya! 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 ¡Ya!